¿Qué tal mis amigos? Muy buen día, ¿cómo estamos el día de hoy? Llegando al King número 236, el King número 236, ya en la recta final de este anillo. Y bien, bueno, el día de hoy llegamos a el tono lunar. Hacemos sincronía con el guerrero dentro de la onda encantada del águila. Hoy estamos entonces en el guerrero lunar amarillo, que el guerrero es aquel que tiene el poder de la intrepidez, el gran cuestionador, el que busca grandes respuestas, pero el día de hoy el guerrero es un guerrero desafiante, es un guerrero lunar. El desafío para la onda encantada del águila es el guerrero. Hemos dado inicio desde ayer el trabajo con la visión de quién soy, de hacia dónde voy. Entonces, el empezar a cuestionarme, el empezar a obtener respuestas, creer en esas respuestas, es el desafío para el águila. El guerrero siempre está muy parado, bien posicionado, bien estable, con los pies firmes, en la espera del momento, es congruente. Y el águila anda en el aire, en lo mental. El guerrero es muy mental, muy racional, pero aterrizado. Y el águila anda en lo espiritual, por así decirlo. Entonces, el que el águila pueda, o la energía del águila la podamos aterrizar, que podamos tener una visión clara, tangible de... A veces tengo ideas de hacia dónde voy, pero no veo la forma en que lo voy a poder verdaderamente realizar, o cómo voy a concretar mis planes, cómo voy a poder crear. Entonces, el guerrero viene a hacer ese cuestionamiento que nos desafía, ¿no? ¿Cómo le pudiera ser? ¿Dónde pudiera ir? ¿A dónde volar? Hablando de cosas más prácticas o simples. Bueno, pues en tu vida diaria, ¿no? En tu diario vivir. A veces el encontrar la respuesta de las cosas que queremos crear es difícil conectar, porque está justamente esta energía polarizante del guerrero. Entonces, el día de hoy, sin embargo, es un desafío que nos ayuda a dar el máximo, a justamente a creer en esas respuestas, a creer en nuestra inteligencia, ser intrépidos, es decir, tener la valentía de atrevernos a ir, de atrevernos a creer en nosotros mismos. Es lo que nos dice el día de hoy el guerrero lunar dentro de la onda encantada, entonces, del águila. Y el día de hoy, mis amigos, tenemos dentro del oráculo de guía a la noche. La noche nos habla que para poder verdaderamente conectar o encontrar esas respuestas, es necesario que nos demos espacios. Entonces, hoy es un buen día para que te des un espacio de tranquilidad, de silencio, de introspección. La noche recuerda que es el trabajo con la intuición, con los sueños, con el silencio. Hoy permanece en silencio por un momento para que te conectes con tu gran cuestionador, con tu guerrero y puedas encontrar las respuestas. Las respuestas, al final de cuentas, no están en el mundo exterior. El mundo exterior lo vas a interpretar para encontrar las respuestas que yacen dentro de tu corazón. Dentro de ti están todas las respuestas. La magia que tú necesitas ahí está, esperando que la encuentres. Entonces, date ese permiso el día de hoy con la energía de la noche. Nos guía el día de hoy la estrella, la estrella lunar, que es la belleza, la armonía, la elegancia. Hoy, nuestro maestro interior nos dice que busquemos respuestas, que hagamos preguntas encaminadas a descubrir la belleza de la vida, la belleza que hay en ti. A descubrir lo positivo, lo bueno que puedes extraer de los procesos o de las cosas que estás viviendo. ¿Qué cosas positivas o alegres con qué me puedo quedar de estas cuestiones que estoy transitando? Es lo que nos dice el día de hoy la estrella lunar. Tenemos de antípoda a el enlazador de mundos, lunar también. Que el enlazador de mundos hoy es el desafío, el podernos dar la oportunidad de creer en nosotros mismos, el darnos la oportunidad de renacer. Es un desafío porque el guerrero es muy racional. Entonces, el enlazador de mundos como es más espiritual, más místico, batalla un poquito. Es un desafío, pero podemos hoy equilibrarlo, ¿no? Darnos ese permiso un poquito de creer, de creer en nosotros mismos, de darnos la oportunidad de morir, de renacer a una nueva vida. Finalmente, la serpiente cristal nos acompaña de oculto, que es una energía que podemos activar para tener buena estabilidad el día de hoy, buena fuerza, buen soporte, que es la creatividad, el transmutar nuestra energía sexual, el ser muy creativos, el hacer las cosas con mucha pasión, el utilizar nuestro instinto. También nuestro instinto nos puede guiar muy bien el día de hoy. Más que guiar, nos puede dar una buena fuerza de saber por dónde ir, por dónde caminar, hacia dónde buscar nuestra visión, ¿no? O sea, estamos generando o tratando de crear visión. El día de hoy, tu intuición, tu sexto sentido, te va a ayudar mucho a conectarte con ello. Mis amigos, es el mensaje del día de hoy. Muchas gracias por estar en sincronía. Te recuerdo, como todos los días, que yo soy tú y tú eres otro yo. In Lakich.